Ahumada presenta SAFE, la nueva plataforma de servicios de atención farmacéutica especializada. Para cuidar la salud de quienes vivimos con una condición crónica. 58 centros en Chile con un compromiso real. Tan real como esta consulta. Tan real como el resultado de esta medición. No lo podría haber dicho mejor. Si vives con una condición crónica, SAFE te acompaña. Nos vemos Maribel. En dos semanas, dos julios. Ven y descubre más que una farmacia. Farmacias Ahumada. Más que una farmacia. Más que una farmacia.